Muy buenas, muy buenas a todo el mundo, ¿qué tal estamos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un día más y estamos en Tertuliacos y hoy estamos aquí para poder hablar de algo largo y tendido. Estamos a final de año y como no, vienen los premios de los juegos del año, vienen las conferencias con un montón de juegos y ya como empieza diciembre tenemos un montón de juegos que los que hablar en las dos plataformas más importantes ahora mismo de los videojuegos. Pero no sin antes, vamos a empezar a saludar a la gente que tenemos por aquí. ¿Qué tal Josu? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bien, mira, pues como siempre trabajando y en casa después. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Ha ido bien o qué? Bien, hombre, bien. Trabajando es importante, macho. No me voy a quejar. Trabajar es bueno. Muy bien, bueno, ahí también tenemos a Jota, ¿qué tal Jota? Hola, ¿qué tal? Bien, un poquito liado, pero bien. Siempre que sea por trabajar es bueno, así que el lío siempre es bueno. ¿Qué tal lo llevas por allí por el sol? ¿Mucho frío? Ahora sí. Allí nunca hace frío, Paulines. Allí no hace frío nunca. He tenido que poner la estufa, aparte de la Play. Ah, bueno, bueno. Y Zuko va con retraso, así que luego hablaremos con él, pero lo meteremos, pero va con un poquito de retraso, luego lo metemos y ya está. Y tenemos un invitado para hablar, como no podíamos hablar, con Pérez, nuestro amigo de la taberna del androide. ¿Qué tal, Pérez? Buenas, ¿qué tal, Rua? Por aquí, muy emocionado después de estos días. Un montón de días, ¿eh? Sin hablar contigo. Sí, 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 sí. Yo es que ya pensaba que ya no me arrejuntabas, hombre. Sí, hombre, que sí. Ya sabes que sí. Y el crossover que pensábamos hacer con vosotros está ahí, está ahí. Está ahí, en breve, ¿eh? En breve. Ah, sí, sí, sí. Y nada, ¿qué tal lo lleváis bien por allí? ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Yo veo que estáis ahí con un montón de escuchas. Grancillo. Bueno, hacemos lo que podemos, lo intentamos, pero básicamente, a ver, nos encanta que nos escuchen, pero nos da un poco igual a nosotros lo que nos gusta grabar y así que perfecto. Si la gente lo escucha, genial. Y si no, pues ya, lo escuchan algún día. Como a nosotros, a nosotros también nos da igual que nos escuchen, nos gusta. Nos gusta mucho, la verdad. Todos los que hacemos podcast, nosotros porque llevamos poco, este es el programa número 13. Sí, a ver, 12 más 1 para los que sean así un poco, que no les gusten los números de este tipo, pero vamos. A nosotros realmente lo que nos gusta es juntarnos y hacer un programita de este estilo. He de decir que vuestro último programa se escucha mucho mejor. Hemos cambiado el sistema de grabar y nada, y bien. La verdad es que contentos con eso. Ha mejorado, ha mejorado. Bueno, pues nada, vamos a pasar a hablar de... Hoy no vamos a hablar de las noticias, ni vamos a hablar de cada uno, porque aquí hay mucha tela que corta, porque vamos a hablar primero de los juegos que dan para... Tanto para Xbox, que ya están activos, porque estamos grabando el día 4 de diciembre. Ya sabéis que en Xbox, dos de ellos están del 1 al 15, uno mezcla mes, y los otros dos los dan del 15 al 31. Entonces vamos a pasar a nombrar un poquito los juegos un poco por encima que han dado. Sleeping Dog, para Xbox lo dan del 1 de diciembre al 31 de diciembre. ¿Qué os parece este juego? Yo no lo he jugado, lo tengo pendiente de descargar. Tenemos la mala suerte de que el estudio cerró en su día, hace poquito. ¿Y qué opináis de este juego? Tú, Jota, me parece que sí que dijiste que lo habías jugado. ¿Qué te parece? Yo me lo pasé en la 360 y ahora voy a aprovechar esta versión remasterizada. La verdad que para mí es un juegazo. Hombre, no está a la altura de GTA, en mi opinión, pero está bastante chulo. Para mí es un gran juego, la verdad. A mí con nombrar GTA ya me habéis fastidiado, ¿eh? Tiene bastante acción y es bastante gore también. A mí me mola mucho. ¿Y a ti, Pérez? ¿Tú qué has jugado? Yo me lo jugué y yo no soy de GTA. De hecho, a mí no me gustan los GTA. Me aburren bastante. Y el Sleeping Dogs me encantó. Así que tienes ahí una oportunidad. Sí, tendré que probarlo. El sistema de combate es muy guay, muchas artes marciales, las misiones están muy bien. Realmente, yo me lo juego en 360. Tengo la versión remastered, pero no me la he jugado aún. Pero es un juegazo, ¿eh? Es un juegazo. Sí, sí, sí. Es un juego tremendamente bueno. Habrá que probarlo. ¿Y tú, Josu, qué te parece este juego? Bueno, yo lo jugué en la Play 3. De gráficos muy guapos, las peleas muy chulas, pero un GTA. Es que a mí, lo que sea GTA, yo lo reconozco. A ver, GTA, para que deje una campaña a mitad, fíjate tú lo que me pudo llegar a aburrir. Lo tengo pendiente de descargar porque tengo otros. Todavía estoy con el mur del Sol Suspect del mes pasado, que todavía comparte del 17 de la 11 al 15 de diciembre. Y yo reconozco que ese me está gustando. Me está gustando, lo voy a dejar ahí porque tengo también para darle palo. Tengo para darle palo, ¿eh? Porque vamos, pero bueno. Si te gustan las figuras de chino, de pegar bofetones, te gustarán los juegos. A ver, yo lo probaré, porque me gusta probarlos todos y lo probaré. También para Xbox One, el que comparte diciembre y enero es Outlast. Me han dicho que es buenísimo. No lo he jugado. No lo he jugado. Josu, tú sí que lo has jugado. Sí, pero no me gusta tampoco. ¿Le gustará a Josu algún juego de actual generación? La pregunta. Es que es un juego muy negativo en términos de los juegos, porque ya hablaremos seguidamente y echaré mierda a unos cuantos. En tu línea. Pero bueno, yo como siempre me cago en la sociedad, entonces me cago en todo. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Cogieron mucho. A mí este, si me voy a cagar patas abajo, me parece a mí que lo jugaré un poco más adelante. Cuando crezca. Hombre, te va a gustar. Si te gusta pasar miedo, te gustará. Claro, no cabe duda. Pero bueno, yo qué sé. Yo lo tengo ahí por terminar y todo, ¿eh? ¿Tú, J, lo jugaste o no, este juego? Yo lo jugué en PC y me gustó, la verdad. ¿A cuál se parece? ¿A level within? ¿O a cuál se acerca? A alien. ¿A alien? Bueno. ¿A qué alien? ¿A qué alien? Al último alien. Al último alien. Pues entonces lo tendré que descargar, porque el último alien me está gastando. Es del mismo estilo, vamos. Vamos, si me equivoco, corregirme, pero es del mismo estilo. Se parece, lo que pasa es que este tiene más sustos, bastante más. Yo soy un cobarde total y yo estos juegos no los juego porque lo paso súper mal, ¿sabes? Y el Outlast, o sea, ni de coña me lo juego, que va, que va, quita vida. Tiene buena pinta. Yo lo juego con cascos, hombre, hay que jugar con cascos y oscuras. Sí, y en realidad virtual, si quieres, pero me encuentras muerto mañana, ¿sabes? No, por Dios, eso no. Un infartico, un infartico. La verdad es que a este le tengo ganas, pero yo creo que lo jugaré también más adelante. Tengo muchos que terminarme y más ahora. Pero bueno, el siguiente, Outland, de este voy a hablar yo. De este voy a hablar yo porque lo dan del 1 al 15 de diciembre y es retrocompatible. Lo voy a hablar yo porque lo he estado jugando y la verdad es que me ha sorprendido porque a mí me gustan los de plataformas y este lo quería jugar porque me dijeron pruébalo, que te gustará, que es un juego de plataformas. Hostias, me recuerda a aquel de los mexicanos entre la sombra y la noche y me recuerda mucho al Tesla. O sea, la verdad es que yo no daba un duro por este juego, por los gameplays que vi y es entretenido, ¿eh? A mí me está gustando. Yo no sé si lo habéis jugado. Suco, que no está, cuando venga ya se la pasa el turno. Yo lo probé ayer, ayer lo probé ya. A mí me está gustando. Estoy intentando esperar a ver si sale algo más de narrativa porque realmente la narrativa es muy floja. Pero como es plataforma y combinación de colores, porque si vas con el hielo o si vas con el fuego... Pero bueno, es un juego de... Si esperas historia, espera sentado, ¿eh? No hay más. Me parece que es igual que en Tesla. Tesla o Tesla Grad. Tesla Grad, perdón. Tesla Grad me pasó lo mismo. Me parece un buen juego para ser un juego de plataformas, pero esperas un poco más. Entonces, no sé, le falta un poquito. Yo creo que con este va a pasar lo mismo. Sí, es un... Realmente es un Metroidvania de estos tipo... Tipo esto, tipo el Super Metroid o el Castlevania y demás. Pero si quieres uno con historia, si quieres uno con historia así que mole y demás, Ori and the Blind Forest. Es el único que yo conozco así. Le tengo unas ganas locas, sí. Este es increíble. Pero el hablante es muy buen juego. Lo que pasa es que igual que el Tesla, en lugar de en argumento y en sistema gráfico, está basado en mecánica jugable. Con lo cual, esto es lo que hay. Sí, sí, sí. Vamos, este es un pasarratos. Pasarratos que muchos ni se lo acabarán. Desde luego, muchos no se lo acabarán porque es un pasarratos. Y el otro que dan del 16 al 31 es Burnout Paradise. Estamos ya aquí abonados a los juegos de coches, ¿eh? Porque vamos... A mi mujer le gustaría Burnout. Pues yo lo siento mucho, pero se podrían ahorrar ya el tema de los juegos de coches, ¿eh? Porque ya creo... Este es una obra maestra, ¿eh? Este es una obra maestra total, ¿eh? No, me gustan los juegos de coches. Sí, yo lo tengo, claro, ¿eh? Sí, yo lo tengo. A mí tampoco, a mí tampoco y atrévete a probarlo. A ver, yo jugué al Burnout, al de PlayStation... No se parece en nada. A Megasol, no se parece en nada. Pues bueno, habrá que probarlo. Pruébalo y después ya me dirás qué pasa con tu vida social. ¿Al Need for Speed, aquel que sacaron gratuito en Origins? No, este es el padre de... Este es el padre, no, el abuelo de los Forza Horizon. Vale, pues habrá que probarlo. El Forza Horizon, a ver, yo me lo quité. El que dieron el otro día lo quité. Lo quité más que nada porque no quiero juegos... Ya tengo de desengrasar ahora Overwatch, ¿vale? Entonces tenía UFC y no quería juegos de coches para desengrasar porque si no... Es que no me termina de llenar un juego de coches. Un simulador de coches no me termina de gustar. Sí, sí, pruébalo, pruébalo. Sí, sí, lo probaré, lo probaré. Y nada, vamos a hablar de los de PlayStation, ¿vale? ¿Qué valoración le dais a los de Xbox? De 0 a 10. Yo les doy un 8, les doy yo. Yo les doy un aprobado justito, ¿eh? Ha habido meses mejores, pero Sleeping 2, cuando lo pruebe, os hablaré. El Outland para mí es el más flojito, pero el resto bastante bueno. Sí, sí. Pues Sony contraatacado y ha dado 4 para PlayStation 4, ni más ni menos. Eh, porque el problema está en la generación, que la gente lo valora los juegos que dan por la última generación, por los que puedes jugar en Xbox One o los que puedes jugar en PlayStation 4. Yo dije que eran flojos, pero estoy jugando a StoryZone Parts of Destiny, que os dije que lo probaría. Y tengo que cambiar mi visión de ese juego, porque me gustaba y he de decir que es uno de los juegos que más me está gustando que estoy jugando últimamente. Yo no sé vosotros, pero a mí me está gustando bastante. Stories of the... Stories de Path of Destiny. Los darán todos, la diferencia con Microsoft es que los dan todos el primer martes de cada mes, en este caso el día 6 de diciembre. Stories, a mí me parece un gran juego. Yo a vosotros no sé qué os parece, pero a mí me parece un gran juego. Estoy probándolo, estoy jugándolo ahora en PC y me está gustando bastante. Me está gustando bastante. A vosotros no lo sé. ¿Qué te parece a ti, Josu? Josu, tú que eres más del estilo que se ha acercado a lo que soy de jugar yo. No lo he jugado, sinceramente no lo he jugado. Por lo que he visto, tiene pinta de gustarme, la verdad. Pero no lo he jugado. ¿Te gustó The Tower of Monsters de este mes? Aún lo tengo. No me lo han quitado. No quiero decir nada. Vale. No, sí, me lo tengo. Me gusta. Es que sí que me gustó mucho. Yo la mecánica la veo muy parecida. A vista cenital y acción y demás. A mí me está gustando. ¿Me está gustando? A todo me ha gustado. A todo me ha gustado, seguro. A ti, Jota, tú que eres pro PlayStation Plus. A ti te parece una mierda. Reconócelo. A ver, me parece una reverenda mierda el mes de diciembre de PlayStation, la verdad. Me parece una gran estafa. Es que no sé, me quedo sin palabra, la verdad. Porque creo que se están riendo muchísimo de nosotros, de los usuarios. Pues mira, te voy a decir. Este juego, ¿vale? Es el ganador, el mejor juego de PC del año 2016. Y el ganador del mejor juego indie de 2016 en los Canadian Video Games Awards. Sí, pero hombre, me cogerán mucho odio los Sony, pero yo pienso que se podrían estirar un poquito más, teniendo en cuenta que diciembre, la fiesta de navidad, que siempre se suelen estirar un poquito, tanto en los gols como en el club. A mí este, yo es el que tenía ganas de probar. En Steam está a 14 euros y la verdad es que me está gustando bastante, ¿eh? A mí me está gustando bastante. Sí, pero tú porque te gustan más los juegos arcade, más los juegos indie. Bueno, bueno. Pero... A ver, este, aparte de la narra repetitiva que tiene, de momento a mí me está gustando mucho. Y luego que hay que valorar también una cosa, que este videojuego está hecho a mano alzada. Que yo no sé vosotros con el tema de los gráficos, pero yo eso lo valoro mucho. O sea, yo lo valoro mucho. Tú, Pere, que eres más o menos en ese sentido igual que yo, yo creo que estas cosas son de valor. Sí, a ver, yo lo que creo, yo lo que creo que es la putada, es lo que está haciendo muy mal Sony, es que solo regala indies. Y ese es el problema. Porque si metiese uno más mainstream ya estaría bien, porque entiéndeme, el Stories es un muy buen juego. El Invisible Ink, que es el otro que ahora hablaremos y tal, no es que sea un buen juego, es que es un juego de 9, tío. Es increíble ese juego, es brutal. También es de Clay y yo tengo especial debilidad. Y el V6 también es muy buen juego y los demás son muy buenos juegos. Pero al final son todos juegos indie. Si tú eres, como tú o como yo, que nos molan los indies, perfecto. Si eres, como aquí el compañero, que los indies tampoco le dicen nada, pues entonces es normal que se sienta defraudado. Yo también me sentiría igual. A mí ha habido indies que sí me han molado. El Triki Tower este me moló, porque me lo he pasado bien con otros jugando, el Diver también. Pero cuando ves un Sleeping Dogs al otro lado, pues la ves, joder. Aquí qué pasa. Y el problema que hay además, y por eso Sony este mes regala más juegos, es que claro, es verdad. Tomamos como vara de medir lo que se puede jugar en esta generación, pero es que todo lo que sale en el Gold lo puedes jugar en esta generación. Y en cambio de aquí, de Play 3 está el Hyper Void y el Tiny Troopers, Joint Tops, esto, que no sé ni cuáles son, que no. Yo quitando este mes de Sony, a ver, ha metido cuatro juegos. Ha metido cuatro juegos y la verdad es que me parece bien. Pero es que tendría que ser ya Sony, es decir, la casa por la ventana. Ya que nos liamos a meter indies, todos los juegos que demos se tienen que jugar sí o sí en PlayStation 4. Sí, pero esto no lo puedo hacer, no lo puede hacer, bueno, a ver, lo puedo hacer, pero no le interesa hacerlo porque de todas formas tiene tal dominio del mercado que le va absolutamente igual. Así que es lo que hay. Ahora que tenemos a Zuko, que ya ha venido por aquí, ¿qué tal, Zuko? Muy buenas, ¿qué tal? Bien, bien. Hemos estado hablando un poco de los juegos del Gold, ya que no tienes Xbox, no pasa nada, no hace falta que opines del Leaping Dog, que sabemos que te gusta, ni de Outlast, que sabemos que te gusta, ni Outland, que sabemos que te gusta. Vamos a hablar, que estamos hablando de los juegos de los PSN Plus que dan ya, y estábamos hablando de Stories, de Stories de Path of Destiny. ¿A ti este juego qué te parece? Es que si te soy sincero, los que han dado este mes no he jugado ninguno y no tengo ni idea de cómo son, los probaré y en tal caso yo te comentaré el programa siguiente porque es que ni idea, ¿no? Claro, claro, nada, no te apures. Pues estábamos hablando de Stories y ahora vamos a hablar de Invisible. Invisible Inc, no lo he probado, no sé nada absolutamente más que lo que pone aquí delante. Ganador del videojuego Geki Awards 2015, nominado al Gran Premio del Juego Independiente y Excelente Diseño, 82 en Metra Critic, 20 euros en Steam. No puedo hablar de él porque no lo conozco, tiene muy buena pinta y el que sí que creo que lo ha probado es Pere. Sí, sí, yo sí que le he metido caña a este. Este es un juego de estrategia de estrés por casillas, rollo el XCOM antiguo. ¿Como Wafu? Sí, sí, de este estilo. Bueno, pero es de espías en este caso. La historia está muy guay y la desarrolladora que es Clay Entertainment, que son los mismos del Don't Star, o el Mark of the Ninja, que son dos juegacos, pues yo no le conozco juego malo a esta compañía. Yo tengo especial debilidad por ella y yo os lo digo así de claro, es decir, solo este juego ya valida, si te gusta el género, ya valida el plus de este mes. Hombre, a ver. O sea, yo, mira, cambiaría, os lo digo así, cambiaría todos los que dan en el Vault por este. No, no, yo, es que a ver, por ejemplo, a mí por turnos, Wafu yo lo dejé precisamente porque al final, si son juegos muy largos, al final te aburre. Pero todos los análisis que he visto, o sea, son todos extremadamente positivos. O sea, sí, malo no puede ser. No, no, es la hostia, ¿eh? O sea, si os gusta el género de estrategia de este tipo, rollo esto, rollo, para que os hagáis una idea, rollo Fire Emblem, ¿vale? Es lo mismo. Pues de este palo, buah, brutal, brutal, brutal. La verdad es que, bueno, a ver, Jota, tú que con esto ya te mordabas así un poco para el pelo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves este mes? Además has dicho que... pero vamos. De PC, creo que deberían de dar un juego un poquito más decente. Este, pruébalo. Creo yo, ya. Pruébalo, a ver. Pasamos al siguiente. No lo voy a probar porque no voy a renovar a Blue por ahora. Bueno. Bueno. El siguiente, Hyper Void. Hyper Void. Un Soten Up. Dijéramos de naves. Está nominado a los Indies de B. Bueno. Yo es que no sé. Este año PlayStation ha dado un montón de naves. Yo no sé vosotros. A ti, Josu, sí que te suelen gustar los Soten Up. Pero vamos. No sé cómo lo ves. Hombre, a mí es que no sé cómo se llama el que tiene un último de naves. Entonces, pintaba muy bien. No sé cómo se llama, si se acordáis. Pintaba muy bien, pero al final era un bodrio, macho. De verdad. Porque era rollo ir a planeta a planeta a hacer misiones de... Llevo un cargamento tal. Yo me espero un juego de naves que sea de pegar tiros. Y ya está. Este es eso, eh. Ya, ya. Yo hablo de lo anterior. Te vas a hinchar, eh. A pegar tiros. No, vale. Pues en todo. Seguro que me mola porque es un matanación, digamos así, de toda la vida. Sí. ¿Sabes? Que eso sí que mola. Sí, sí. Si no son misiones para llevar el cargamento, para ir para abajo, juego uno de estrategia. Este, yo no sé si habéis jugado a Chromaya. Chromaya de Cracker Empire. Está para PlayStation. Es del mismo estilo. Lo que pasa es que Chromaya de Cracker Empire tiene un poquito más de argumento. Es un poco más narrativo. Pero vamos, al final es muy parecido. Muy parecido. Hombre. Hombre, esto es mola porque, hombre, estoy viendo las imágenes y el gráfico está bastante bien. No me pasé de navecitas. Sí. Está bastante bien, ¿verdad? De naves. Es otro juego más de naves. Pero a mí el gráfico me da igual, la verdad. Pero está guay, tío. Sí que es verdad. Pues tiene pinta muy guapa, ¿eh? No lo había visto. Este lo comparten con PlayStation 3. No lo tengo claro, ¿eh? Este sí, ¿no? ¿El que comparte con PlayStation 3? Sí. Sí, sí. Este sí. Salió ya el año pasado. Tendría que... Bueno. Es muy buen juego también, ¿eh? Es que el tema es esto. El tema es lo que decíamos. Es que los juegos que dan son cojonudos. O sea, son muy, muy buenos. Sí, sí. Y lo que pasa es que son de un género y de un tipo que no son para todo el mundo. Y el plus lo paga todo el mundo, coño. Es que es eso. Tini Troopers. Pues a mí con este me han ganado, ¿eh? Lo estoy viendo y me ha ganado. Este sería el único, el Tini Troopers, el único que dejaría aparte. Porque... Es que no... A mí este tipo de juegos no me gusta, ¿vale? A mí me recuerda mucho al Clash of Clans. Pero con... Con tanques. A mí no me... Ese no estaba gratuito ya, el Tini Tuner. ¿El Tini Troopers? El Tini Troopers, no. El Tini Troopers, no. Entonces, ¿cómo yo juego este juego? Tú habrás jugado, quizás has jugado en el móvil. Porque está para iOS, está para PC. Está para PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox One. Y hay el Clash of Clans, que igual es el que dices tú. Está para... No, no, no. El Tini Troopers ese no está gratis, tío. Seguro que no. No, este no. Este no. El Tini Troopers, no. Está, tío, para PlayStation 3, Vita, Xbox One y PC. Ya, ya. Pues era uno muy parecido, ¿no? Sí, será muy parecido. Nada, pero esto es que eso... De Curiosity Mobile y es un juego de acción y... A mí yo este, yo lo pasaría. O sea, acción en minimapas, con escala tipo Warhammer y con... Pero vamos, a mí es que estos no me gustan. Yo no sé vosotros, pero a mí no me gustan nada. Eh, Zuko, a ti este juego... No sé si te pasa lo mismo que a mí. A mí es que este tipo de juegos no me dicen nada. Para... Zuko... Oye, para móvil, sí. Para móvil, sí. Eh, yo vi a entrar a cantar o guillo y el internet ha hecho mierda. Vale, vale, ¿qué será eso? Oye, Kov, perdona que corte otra vez. Yo lo tengo, el juego. Lo tengo en el ordenador. En el ordenador lo tienes. Es, pues ahí lo has jugado. Lo estoy buscando y lo he encontrado. Claro, por eso me sonaba. Nada, amigo. A mí es que no me gusta. A tu chico sí que le gustará ese juego, ¿ves? Tu chico sí que... No te creas. Luego tenemos... Eh... Color Guardians. Color Guardians, a mí este tipo de juegos me gusta. ¿Vale? Pero en un móvil. Este es un Rurangun. De estos de... De... Corre y termina la pase lo antes posible. Mucho colorín, todo lo que tú digas. Pero a mí no me... No me dice más. Que para el móvil sí. Para el móvil sí. Jota. Este te lo bajarás. A ver, a ver. Que me vea alguna imagen. A mí este no me dice nada. Realmente. A ver, para el móvil sí, joder. Porque es... Lo típico izquierda-derecha. A joder. Realmente la mayoría son juegos de móviles. Realmente. No, son juegos de móviles. No te equivoques. No te equivoques. Hemos traído a Pere, precisamente. Hemos traído a Pere porque... Eh... Es la cabeza más sensata que conozco con el respecto a los juegos. A ver si... A ver... Pues estás jodido, tío. A ver si le metes en la cabeza a este hombre... Eh... Precisamente porque ahí es donde recolectan gran parte de la pasta. Es que es muy fácil. Pero os lo voy a decir. Porque es muy fácil. Porque tú en móvil tú pagas 20 euros y puedes publicar la primera mierda que se te ocurra. ¿Sabes? Tú en Steam pagas 90 euros y pasas toda la burocracia que tienes que pasar. Y puedes publicar una mierda que te filtra 40 personas. Pero es que para publicar en PlayStation 4 o para publicar en Xbox es que te puedes cagar patas abajo. Bueno, ahí hay el proceso de certificación y todo esto. Pero mira, hay una forma muy fácil. ¿A quién tengo que convencer, has dicho? A J. ¿A quién era? A J. J. ¿Te molan los JRPG rollo Final Fantasy o no? Eh... Hace bastante tiempo que no juego. Vale. Pues te bajas para móvil el Final Fantasy Brave Ex-Views. ¿Vale? Ex-Views, perdón. Que es gratuito. O sea, no te vas a gastar ni un solo puñetero euro. Y lo pruebas y después me cuentas cosas. Porque es una muestra de lo que es un juego que parece que tiene que ser un juego de móvil. Y que es mejor que muchos juegos caen en consola. Pero muchos. Sí, sí, sí. No lo dudo, la verdad. Sí, sí, es brutal, ¿eh? Te lo apunto el nombre aquí por canal interno también para que lo tengas. Vale. Y el otro que dan es el 6V. Este es el... Eh... Antes de que digáis nada, os lo digo ya. El ganador al juego más divertido e irresistible de la IndieCade 2010. Estamos hablando que son tres juegos ganadores, ¿eh? Los que han dado. Tres juegos ganadores. Pues yo recomiendo el TIPI TOWERS. A mí, a mí este, sinceramente, yo lo opiaba. Este lo dan para Vita, pero es que yo lo opiaba. No porque sea mal juego, porque no es mal juego. ¿Vale? No es mal juego. Es un juego entretenido, con bastante dificultad. Y como, pues, tienes que ir pasando por fases. Y lo único que tienes que hacer es llevar al muñequito hasta el final. Sí que puede tener algo de narrativa, por lo que he estado leyendo. Pero realmente es más... Esto es como el juego aquel de móvil que puse no hace mucho. Que era toda habilidad. Pues es lo mismo. En ese sentido. O vas en un plano, o hacia arriba o hacia abajo, y tienes que hacer, pues, pasar la fase. Que no te toque nada y ya está. Es un rollo al... ¿Cómo se llama? Al Super Meat Boy. Pero en 2D. En 2D y, bueno, de aquellas maneras. A mí no me gusta, ¿vale? A mí no. Pero tú te pones a mirar los análisis de la gente y son extremadamente positivos. Todos. Todos. Para gustos. No, no. La verdad es que este mes... A ver, esto es como todo. Es lo que decía uno en... No me acuerdo qué grupo que decía. El problema está en que decimos que son una mierda porque no son juegos conocidos. Ese es el problema que vemos. Claro. Es eso. Es que son juegos que, lo he dicho, no son para todo el mundo. Son tan conocidos, son indies y tal. Pero claro, cuando tienes que todo el mundo paga el plus, pues dices, hostia, mira, está muy bien que me regales todo esto. Pero de tanto en cuanto, yo que sé, aunque sea el Watch Dogs, tío, es igual. El igual. Pero ya ves que hay juegos triple A, que aunque sea el primero, digo, ¿eh? Yo estaba pensando... Es un triple A que llega, ¿sabes? Yo estaba pensando que iban a dar el Killzone. Estaba convencido. Como, por ejemplo, o el NAC, que también están pendientes. Cualquiera de estos. Pero dices, coño, al menos es un juego de estos de, digamos, de primera línea, ¿no? De catálogo. Pero es que esto es lo que dan juegos de segunda y tercera línea. Exacto. Que son muy buenos, pero no son juegos por los cuales tú te compras una consola. Exacto. Aquí es lo que decimos. Que yo pensando, como lo que vamos a hablar, vamos a hablar con el tema siguiente. Viniendo a la PlayStation Experience, que es lo que vamos a hablar ahora. Yo estaba convencido de que iban a dar o Killzone, o lo que tú decías, o NAC. Vamos, yo apostaba las dos manos, ¿eh? Por uno de esos, porque siendo el evento principal de este mes, de Sony, vamos, yo lo metía, ¿eh? Sí, es que en principio debía ser, a ver, era la opción lógica correcta, pero no sé. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar de la PlayStation Experience. Zuko, tú que las has estado siguiendo ahí a fondo. Sí, bueno, a fondo, a fondo los trailers y demás, porque he estado trabajando, así que... Sí, a ver, ha habido muchos lanzamientos. No vamos a hablar de todo, ¿vale? Porque sería una locura, porque necesitaríamos única y exclusivamente un programa solo para hablar de esto. Vamos a nombrar un poquito por encima, por encima, muy por encima, de lo que más nos ha gustado. A mí lo que más me ha gustado ha sido Horizon. Horizon, sigo pensando que va a ser un juegazo. Guerrilla, yo a Guerrilla le tengo mucho cariño. O sea, yo a Guerrilla le tengo mucho cariño. Horizon a mí me sigue sacando mi lágrima. Puedo decir que me ha gustado mucho, ya lo diré, el Kuni Kunio, Ni no Kuni. Ni no Kuni. El Ni no Kuni me ha gustado mucho. Me parece un juego muy bonito que me va a hacer jugar la primera parte. Y lo que más me ha gustado, sí, lo tengo que decir, es de las sofás. El tráiler dice muchas cosas de las sofás. Josu, habla, 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 que te dejo. Nada. Yo como lo he bautizado hace media hora, el Talobi U2, no me convence. Busca la lágrima fácil, busca tocar la fibra y es lo mismo otra vez. Pero en cierto modo es verdad, en cierto modo es verdad. Lo que sí que veo yo en el tráiler, no solo la lágrima fácil. A mí lo que me ha gustado es el realismo que están dando, ¿sabes? Sí que vale que una película es muy bonita, todo lo que queráis. Pero el realismo, el acercamiento, el ver a esas tres personas que se parecen mucho a unos amigos muertos tirados por el suelo. Tiene mucho, ¿eh? Tiene mucho juego. A mí también me ha recordado, aunque no tendrá que ver mucho, entre comillas, al tráiler que hicieron de Primer Days Land. ¿Os acordáis? Sí, sí, el que todavía está, el que todavía está, que sí, sí, que sí, no. Sí, es que, bueno, el que iba en marcha atrás. Sí. ¿Os acordáis? Sí, sí, sí. A mí me ha recordado un poquito. No sé por qué me ha recordado, pero me ha venido a la cabeza enseguida ese juego, la verdad. Aunque no tiene mucho que ver, entre comillas, la verdad. A mí me ha gustado, a mí me ha gustado y puede ser que me haga volver a comprarme una PlayStation 4 o 5. Yo te la vendo. O 5, seguro en cual salga. PlayStation 4 o PlayStation 5. J, tú que eres muy fan de las sofás. A mí me ha dado una alegría, la verdad, ver el trailer de las sofás. Hombre, pero era un secreto a voces. Me ha llevado una sorpresa. Sí, hombre, se sabía que iba a salir, se sabía. Algo, algo se olía. Sí, hombre, pero era normal. Ya estaba un chart de 4. El siguiente puesto era... Claro. Vamos, estaba claro. Estaba claro que tenía que salir. Pérez, ¿tú qué ves? ¿Tú ves como yo que aquí en la Gamescom de este año, de las sofás, va a poner la chorra encima de la mesa y va a decir, Sony, ¿ahora qué hacemos? Yo no creo porque el mismo director de Sony América ya dijo que estaba en un estado muy, 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 muy temprano de desarrollo. O sea, yo creo que no volveremos a saber nada de las sofás hasta el E3 del 2018, fíjate lo que te digo. Pues fíjate... Sí, o sea, el año que viene, ¿no? El otro, ¿no ves? Porque van... Porque estos juegos tardan un montón en hacerlo y demás. Sí, sí. Pero si decían por ahí que va a tocar la fibra y es de la grima fácil, ¿sabes qué pasa? Es que yo soy de la grima fácil. A mí me... Yo estoy... Yo estoy mordiendo la mesa ya, esperando este juego. A mí es que... Hombre, yo lloro mucho, ¿eh? Yo lloro hasta conmigo. Guau, tío. Es que a mí... Es que a diferencia que el... Que el Dead Island... Es que la gente del Dead Island no tenía ningún juego detrás. Y aquí la clave está en que esta gente ya tiene un de las sofás detrás. Y ya sabes a qué vas a jugar. Y claro, yo solo pensar en eso me estremezco, ¿eh? A mí realmente... Yo como... Rewey del primero... Tampoco... Exacto. No, claro, claro. Es que si te gustó el primero, a tope. Si no te gustó el primero, pues... Pues ni lo esperes. Ahí está. Ahí está el tema. Ellos son muy raros, ¿eh? Para los juegos. Sí. Yo ya visteis que enseguida puse el meme de Eli joven y... Y yo el abuelete. Pero a mí lo que me gusta no es el hecho de ver a... A Eli ahí toda deprimida, llena de sangre, esperando ya para la transformación, etc. Yo lo que más me llama la atención es el bosque. Realmente lo que más me llama la atención es el bosque. Porque si a mí lo que más me impactó fue precisamente el ambiente que tenía el juego... Es que me parece brutal. A mí me parece... Vamos, los primeros 40 segundos me gustan más que el resto. Yo creo que también la gente ha echado de menos a... Al otro protagonista. A Joel. A Joel. Sí. Porque esa ausencia... ¿Dónde estará Joel? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sigue con ella? Porque... Bueno, quien haya visto el final sabe lo que pasa, pero... No, 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 yo no digo... Yo no spoileo, tú lo sabes, pero... La gente se esperaba ver a Eli de Mayor, vale, pero a Joel un poco más fijo. Pero es que no sale en el trailer. No, es que... ¿Y que sale? Es que Joel es hipster ahora. O sea... ¿Pero es que Joel sale? ¿Sale al final? No, 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 no sale, no. Es que no es Joel el que sale. ¿Cómo que no? Que no, que no. Hostia, que me rayo más aún. Que no es Joel. Que no es Joel. Tú dices el que se apoya en la puerta con la pistola. Sí, sí. Ese no es Joel. Ese no, ese no es Joel. Es que... ¿Me cuentas? ¿No lo vi bien? ¿Qué me cuentas? ¿No lo vi bien? Voy a ver el trailer ahora mismo otra vez. No, no, no. No es Joel, no es Joel. Pues... Fijaros... Fijaros, no es Joel. No es Joel. No es Joel. Es más, los que están muertos, que salen muertos en... Toma, ahí, pam. Un spoiler ahí, el que no lo había visto, que se aguante. Lo siento. Teníais unas horas para verlo. A mí me recuerdan mucho a los anteriores compañeros, a los que salen al principio. En The Last of Us 1, en la primera misión. Es que me recuerdan muchísimo al niño que se escapa, que los dejan escaparse. Me recuerdan muchísimo. Yo no sé si habéis visto el mismo trailer que yo. O sea... ¿Tú has visto él y con la guitarrita en la casa? Sí, sí. Y con el tatuaje que es significativo ya, de que con quién está. ¿No? Ajá. O sea, eso sí que lo habéis visto, ¿no? ¿Vale? Sí, 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 sí. A mí, yo realmente, lo que me llama es el paisaje. Es lo que más me llama de todo este trailer. Los rañazos de que se ha convertido, de que ha habido una lucha enorme. Todos los coches destrozados con la erosión del tiempo, que no es ahora, sino que lleva mucho tiempo. A mí, eso, y que bueno, exactamente las polillas, las... Que sale el cartel. Que ya se ve que Eli se ha decantado por un bando. O sea, a mí eso es lo que más me ha dicho. Fíjate con qué poco, la cantidad de cosas que se pueden decir. Pero bueno, no vamos a hablar solo de esto, que si no, ha habido más cosas. A ver, Josu. ¿Qué te ha parecido a ti? Vamos a hablar lo más sexy, más gordo. De la PlayStation Experience, ¿qué es lo que más te ha llamado? Yo creo, puedo saber lo que más te ha llamado la atención y más te ha gustado. Pero vamos, quiero que lo digas tú. También de la misma compañía, ¿no? De Pac-Man, que no ha salido. No, de Pac-Man no. Te has dicho, que no te ha ido el último. Hombre, yo creo que puedes hablar de Crash, ¿verdad? De Crash Bandicoot. A ti que te llama mucho. Hombre, como gustar, me gusta como siempre el de antes. Porque es que han hecho el mismo, pero en HD. Es que... No sé, es un bodrio. Que hagan refritos. A ver si me entiendes. Sí, hombre. Pero, 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 escúchame, pero no han hecho una remasterización. Han ido más allá, ¿eh? Porque como se ve, uff. Ya, pero... Es el mismo juego, sí. Pero como han hecho un lavado de cara de ese tipo, a mí me ha conquistado. Y solo por eso te lo vas a pillar, por el lavado de cara. Pues, pues, mirad, yo, 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 yo sí. Yo creo que me lo voy a pillar, porque a mí Crash Bandicoot ha sido una saga que me ha gustado muchísimo. La 1, la 2 y la 3. Ya, que si el bash, que si el bash, que si. Hombre, el car, la verdad es que el Crash and Racing me gustó también mucho, pero hablo del principal. El 1, el 2 y el 3, ¿no? A mí me gustó muchísimo. Y la verdad es que ver ahora en Play 4 una renovación así, la verdad es que me ha llamado mucho. Me ha tocado, me ha tocado el corazoncito, tío. La fibra, la fibra. Y paparapa de rapper también. Pero ese no tanto, fíjate. Bueno, es que como Crash es Crash. El Parrada, no sé decirlo nunca, el Papa de Rapper ese. Hombre, para echar una partida, para alquilarlo, ¿no? Como decimos, para alquilarlo, ya está. Ya está. Porque el Crash no me lo compraría, pero antes me compraba el Crash, que rapero, ¿sabes? Pero bueno. A gusto ya lo sabemos. Sí, sí, sí. A J le gustaba el Edit Dive, que ya lo tenéis en la versión gratuita de PlayStation 4. Ah, sí. Lo probé hoy, pero vamos, no me he puesto a jugar, pero me ha encantado, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Este es el que, antes lo estaba hablando con Pere, de los creadores, del de la chica de la motosierra. Del Lollipo Chensor. Exacto. Entonces, pues, siendo ya ese referente, este juego irá igual. O sea, sí, esto será una paja mental de muerte, caos y destrucción. Vamos, es que esto, vamos, es que esto, vamos, lo que decía, drogadura, drogadura encima de la mesa. Ahí para todos. Y Zuko, como Zuko estaba hablando antes, de que ha habido un par de cosas que no te han gustado, ¿verdad? Sí, hay un par de ellas, por ejemplo, el Ace Combat 7, que también, a mí los juegos de aviones, lo que son el Ace Combat, el Hawk, todo esto, me gustan, ¿no? Pero le están dando un toque ya más futurista y estoy viendo que van a tirar para lo que es las batallas ya aéreas, pero futuristas en un futuro. Y no, no me gusta, tío, ¿por qué tienen que hacer los futuristas? Si la magia de esto es que sean los aviones clásicos, los de ahora, los acontecimientos históricos que se basan en ello, es que pierde el encanto, tío. Pues yo creo que conmigo han hecho, han dicho, vamos a meternos en la cabeza del co y vamos a hacer, a explotar el género que más le gusta. Es que no lo entiendo, porque ya va avanzando y no veas, ¿eh? Va avanzando y no veas. No veas porque, a ver, a mí Distrito 7 me encanta y el tema futurista me encanta, por eso Horizon me parece brutal. Horizon me parece brutal. No, pero el Horizon, pero escúchame, el Horizon es distinto. ¿Ya? No, no, no es una cosa que haya ocurrido en antaño, no es, por ejemplo, me pones un Call of Duty futurista, ¿no? Y el Call of Duty lo suyo han sido los mejores, los que han basado en la Segunda Guerra, perdón, que si Vietnam, que si en no sé qué, que si en MK Ultra, que si, todo eso. Pero Horizon es una historia independiente, no tiene nada de historia de trasfondo. Entonces, a mí el nuevo Call of Duty, el Infinity Warfare, el Online no, pero lo que es la campaña me llama mucho, por ejemplo. Sí, 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 no, a mí la campaña me encanta, a mí la campaña, lo que es el Call of Duty, dices tú, ¿no? Sí, 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 sí. Pues el Call of Duty a mí solamente me gusta la campaña, a mí el Online me da igual, pero me gusta jugar con un rifle francotirador, con un AM-16, no con un cañón de plasma, una pistola de doble núcleo, con un tirabuzón de, yo qué sé, de láser, no, eso no me gusta a mí, tío. Pues yo... Correr, agacharse y tumbarse, no correr, saltar, correr por la pared, doble salto... Sí, 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 a ver, hombre, a ver, por ejemplo, en el Titanfall 2, lo que me tiro ahora en el Titanfall 2 de saltar y blicar y el gancho y demás, a mí eso no me gusta. O sea, vamos, a mí han fastidiado un poquillo, han fastidiado un poquillo. Pero bueno, a mí me ha gustado el XCOMBAT 2, el XCOMBAT 7, la verdad. A mí me ha gustado. Que por cierto, chavales, que sí que es Joel, coño, o sea, no me acojonéis de esta forma. Yo pensaba a ver si será el hermano o algo así, y en el resto del PlayStation Experience, en la, sabéis que no solo en la conferencia, sino que hubo tres días, Nautido lo ha confirmado, así que sí que es Joel, tío, no me jodáis. Yo estaba aquí, ¿quién coño será? ¿Quién coño será? ¿Quién coño será? Pues tiene toda la jesura de un pibe, vamos. Ha envejecido muy poco, o sea, se ha convertido en un hipster y ha envejecido muy poco, y para mí, de verdad, te puedo asegurar que... Está desarrapado, perdido, hombre. Entiéndeme, pueden haber... El I no era tan pequeña, ¿eh? Cuando pasaba lo de las topas al primero. Sí, sí, no era tan pequeña. Bueno, he pasado tres, cuatro años fácil solo, ¿eh? Pero no sé, no lo sé. Para mí no, para mí no. Para mí no lo es, desde luego. Pero para Nautidox, sí. Ah, si es para Nautidox, no podemos decir nada más. No podemos decir nada más si es para Nautidox. Bueno, también ha salido Capcom vs. Marvel, ¿no? Ultimate Marvel vs. Cancun, ¿puede ser? ¿O Capcom vs. Marvel? Marvel vs. Capcom Infinite. Van a meter el Ultimate Marvel vs. Cancun 3, pero vamos, aquí vamos a hablar del Infinite. A mí me ha dejado frío, bastante. A mí no me ha gustado, tío. Me ha dejado frío. Estoy ya... Peleas, no sé. Se empeñan en hacer unas cosas un poco que no me convencen. Es un crossover por cojones, pienso yo. Y... Sí, sí, sí. Es así, un crossover por fuerza. Sí. A mí Marvel me encanta, a mí Capcom me gusta también. Pero es que, vamos a ver. El 3 ya me dejó un poco frío también. El 3 no me gustó nada, ¿vale? Vi una plantilla de personajes que tú dices, te podías haber ahorrado este y podías haber puesto este. Sí. Una historia bastante flojilla, comparado con los anteriores, el 2 y el 1. Y ahora me ponen el 4, entre comillas el 4, pero... Tío, más de lo mismo. Y ahora dicen que va a ser la remasterización del 3, que vas a remasterizar ahí. Sí, sí, el 3, el 3. Pero que vas a remasterizar ahí. Sí. Por el amor de Dios. La verdad es que no lo sé. Yo pienso que se han sacado aquí la chorra. Han dicho... En la presentación de PlayStation 4 Pro no dijeron nada. En la presentación del Uber no dijeron nada. Y dijeron, vamos a coger en diciembre, vamos a soltar así todo. Pam, 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 pam. Para subir el hype para las navidades y... Y ya está. Yo pienso que es eso, ¿eh? Pere, ¿qué te ha parecido la PlayStation Experience? A mí me ha molado mucho. Bueno, muchísimas cosas por ver y demás. Y yo sí os destaco unas cuantas cosillas. Me ha molado mucho Lace Combat 7 en VR. ¿Vale? O sea, que salga en VR me ha molado muchísimo. Me ha molado muchísimo un juego así indie que se llama Albain. Ese me encanta. Que tiene una pintaza salvaje. O sea, este tipo de juegos a mí me encantan. Así que tal. Y después destacar dos cosas. Una, el Nier Automata, que además hoy ha salido en pre-reserva la Black Edition en la página web de Squaresoft. Configura y tal y cual. Y es brutal. Yo tengo unas ganas, es que Platinum me enamora. Yo tengo unas ganas de este juego salvaje. Y bueno, estaba Gravity Rush 2, todas estas cosas que me molan mucho. Pero, si yo quiero destacar algo, es lo que no hay en realidad virtual. Aparte de este XCOMBAT. Exacto. Y es que, yo no sé si habéis visto el vídeo ese en el que sale como una batería de juegos. Pero de todo lo que hay ahí, o sea, no me apetece nada. Pero nada jugar, ¿eh? O sea, ninguno. A mí hay uno que no me acuerdo cómo se llama. Me voy a meter en la página de PlayStation porque no me acuerdo. Que es, te vas metiendo en una casa y vas interactuando con todas las habitaciones. Eso sí que me ha gustado. Pero vale. Realmente vale. Pero, joder, que deberían poder utilizar la realidad virtual para entrar en temas de narrativa, en temas de inversión y demás. Y el jueguecito este de naves que presentan al principio no me dice nada. Y el XCOMBAT sí. Y bueno, el Resident Evil 7, este sí, pero este no lo voy a jugar ni de coña. Ni yo. Porque yo soy un cagao, ya lo he dicho antes. Sí. Y hoy ha salido que la demo, lo digo para los que tengáis Xbox, la demo que hay hasta ahora en la PlayStation Store en exclusiva, día 9, está disponible para los Gold. Exacto. En Xbox. Pero aparte de esto, para esto nada. Me esperaba también el Ni No Kuni remasterizado, ¿eh? Pensaba que lo presentarían. Y tampoco, tío. Así que al final me he quedado un poco así. Pero el resto, para por ahí que decían el tema de los juegos indie y demás, para Jota y demás, será por juegos AAA y Mainstream, tío. Porque, tía, tío, vaya conferencia. Yo acabé mareado, ¿eh? De la emoción. Han hecho mucha portabilidad de juegos de móvil y de PC. Muchos. Y de Play 3, ¿eh? Y de Play 3, ¿eh? Han tirado... Mira. Porque el wipeout este recopilatorio... Buah, tío. En 4K eso va a ser salvaje, tío. Sí. Por ejemplo, Lara Croft Go. El mejor juego indie de móvil del año pasado. Lo tengo por aquí. El Pyre. El Pyre es un juego de los mismos del Fury, si no me equivoco. De los mismos, que también estaba en PC, o iba a salir en PC. El Bane iba a salir en PC y al final lo han cogido. El Bane lo estuvo haciendo los mismos de las Guardian y de Killzone, guerrilla y demás. Lo estaban haciendo, pero no había suficiente inversión y ahora va a salir en PlayStation 4. El Mother Russian Blitz también salió en PC. Ahora sale ya para PlayStation 4. Y el Hand of Fate 2, que lo van a hacer. El Move of Die. Y el que me gusta mucho, que es de PC, que van a sacar para PlayStation 4, es el Nex Machima. Ese, que va a salir ya. Ese, si no me equivoco, sale en 4 días. Es un juego de PC bastante bueno. Bastante, bastante bueno. A mí me gusta bastante. Y de realidad virtual, pues es que no. El Shunjo, el Simulator y poco más. No, es que, pero en serio, ¿te compras una carrera virtual para jugar al Surgeon Seminary? Que va, tío. Es decir, yo lo que quería era pilotar un caza en el espacio y mira, el X-Combat esto me lo va a cubrir. Y un juego en primera persona así potente, pues mira, Resident Evil 7 parece el que va a ser un poco el abanderado, ¿no? De la realidad virtual. Pero, pero que, joder, que le falta a las VR, a las PlayStation VR, les falta un juego tocho, ¿sabes? Algo que digas, coño, es que esto o lo juego aquí o no lo juego, joder, ¿sabes? Porque al final Resident Evil 7 lo vas a poder jugar en PC, en Xbox y con y sin gafas, ¿me entiendes? Exacto, el Watch Remind de Edith Finch es el que digo yo que es en una casa, que empieza como aquel que cuando metieron en PlayStation 4 el acelerómetro, no sé si os acordáis de aquel juego que era, que lo pusieron también en el Plus, que ibas cogiendo, ibas creciendo conforme cogías formas, que solo tenías que mover el acelerómetro, la lucecita del mando, pues es de los mismos, han hecho Watch Reminds of the Edith Finch y ese es el único que veo yo 100% VR, o sea, el único 100% VR. Sí, sí, pero no lo sé, ¿sabes? Este no acaba de tirar demasiado, ¿sabes? Y al final, juegos como el Loading Human, que ya están a la venta, es un poco lo que yo esperaba de jugar en la VR, ¿no? Es decir, juegos así, aventuras en primera persona, ciencia ficción, mucha inmersión, ¿me entiendes? Todo esto, sí, sí, es que mira, te pongo un ejemplo, el No Man's Sky mismo debería ser, debería, si lo ponen en VR, va a ganar, ¿sabes? Porque lo que busca es inmersión, pero claro, nada de esto está en el aire, con lo cual, al final, yo tengo la sensación de que Sony se ha metido en tantos fregados, ¿vale? Que al final no empuja fuerte hacia ningún lado, ¿sabes? Y claro, y mira, juegos, tío, al final, ¿qué te queda? Juegos, que al final es lo importante también, ¿eh? Tampoco es para quejarnos. Así es. Y nada, bueno, Pere, antes de que cambiemos de tema y te despidamos, porque sabemos que estás liado a tope. Sí, tengo a la nena, más que nada, por aquí liándomela y... Como vamos a cerrar ya el tema de la PlayStation Experience y vamos a hablar de los ganadores del Games Award, como lo más destacable es la ida de hoy a The Day of the Stranding, ¿qué te parece? Buah, es que yo soy fan de Kojima. Yo entiendo que hay muchísima gente que Kojima no conmulgue cómo es, ni con lo que hace, ni demás. Pero es que a mí me parece que está a un nivel tan superior a la hora de hacer narrativa conceptual, a la hora de cómo... O sea, solo basta. La última escena del tráiler, ¿no? Con el Max Maxen ahí aguantando ese plano casi 20 segundos. O sea, es decir, aguantar ese plano es algo muy de cine, ¿sabes? Y Kojima está a otro nivel, ¿eh? O sea, yo no he visto nada como lo que hace este pavo. Y a mí es que me flipa. Puedo entender que hay mucha gente que no le guste, que no comulgue, que diga que es un flipao, que toma drogas y demás. Hostia, que no las deje, ¿sabes? Porque si las drogas le hacen hacer esto, que tome más, básicamente. Porque a mí me tiene alucinado. Esos bebés me tienen traumatizado. A mí Kojima no me gusta, pero he de decir que ha enseñado a jugar a la nueva generación. Y ya solo con eso se merece un hola, un ole, mejor dicho, que un ala. Pero lo siento. Y que ha enseñado a cómo utilizar algo como son las cinemáticas en un videojuego, cómo utilizarlas para el resto. O sea, es decir, este tío es el que marca tendencia sobre cómo se utilizan las cinemáticas en un videojuego. El problema es que a veces abusa. Y que a veces jugablemente luego no acompaña. Pero el punto de vista tan cinematográfico, tan conceptual, tan a nivel de ser poco explícito y jugar mucho con miedos internos, no lo sé, es otro rollo, ¿sabes? Y entiendo que hay mucha gente que no le guste. Y ahora me voy a granjear muchos enemigos, ¿de acuerdo? Porque yo entiendo que no le guste y también entiendo que hay mucha gente que no le entienda. Y precisamente puede que probablemente no le guste, ¿no? Sí, exacto. Es una cuestión de si entiendes lo que hace o si no. Los planos de 20 segundos se utilizaron para, hace muy poco, combate el fiel 1. Y la gente se echó a llorar, pero es Kojima. Y la gente no ha echado más que pestes. Y es el mismo plano, pero con otra persona, ¿eh? Es el mismo plano. Sí, sí, sí. Es el mismo plano. Y es ese rollo. Y al final, enténdeme, probablemente al final tengamos un juego que se parezca más a Metal Gear de lo que nos gustaría y que jugablemente no empuje las reglas de los videojuegos a ningún lado y demás. Pero lo que sabe hacer este tío, mientras está montando todo el tinglao, todo el juego, y a nivel de producción, no lo hace casi nadie, ¿eh? O sea, lo hace Miyamoto y lo hace alguno de otro, ¿eh? Nadie más. La verdad es que Kojima no lo puedo ni ver. Pero bueno, hay que decir que no es malo. No es malo, pero no lo puedo ni ver. No lo puedo ver. No lo puedo ver. No lo puedo ver. Y por último, antes de que te vayas, cuéntanos qué tal es el Final Fantasy XV. Uf, Final XV. A ver, ¿sois muy fans de la saga Final Fantasy? A mí lo que me echa para atrás es los Backstreet Boys chinos. Pues no te preocupes, porque es de lo mejor que está hecho en el juego. Es decir, el juego es un Final... A ver, este Final Fantasy no empezó siendo un Final Fantasy canon. Empezó siendo el Versus XIII, ¿os acordáis? Cuando salió el XIII, iba a salir una especie de spin-off que era este. Y se le notan esos dejes de spin-off. Porque hay muy poquito de Final Fantasy, no hay combates por turnos, las implicaciones casi no aparecen, la magia es testimonial, se parece más a un beat'em up. De hecho, podemos decir que es un JRPG por nostalgia más que por otra cosa. Que sí que tiene algunos elementos, pero que no termina de... Los personajes están muy bien desarrollados, molan mucho, son muy estereotipo japonésote, pero molan mucho. Son como los del Yakuza, para que nos entendamos. Es decir, tenemos este tipo, el bueno muy bueno, el tonto muy tonto, el gracioso muy gracioso, el cacha muy cacha, ¿sabes? El fiel muy fiel. Los japoneses, narrando, no tienen tonos de grises, ¿vale? O sea, son o blanco o negro. Y se nota, pero sí que está muy bien hecho. Y está muy chulo, y la historia a mí me está gustando mogollón, ¿eh? Pero mucho, mucho, mucho. ¿Qué es lo que le pasa a este juego? Este juego lo que le pasa es que es un mundo abierto, y al ser un mundo abierto, los japoneses demuestran que no saben hacer juegos de mundo abierto. O sea, todas las cagadas que te puedas imaginar que puedas tener un juego de mundo abierto, están aquí. Es decir, misiones repetitivas, una vez tras otra. En plan, veas a un tío y dices, necesito que me caces uno de estos. 50 muñecos. No, 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 va más lento. Necesito que me caces cinco bichos de estos. Ves aquí, vas, y cuando vuelves dices, uy, he pensado que mejor me cazas 10, así que te vuelve a mirar. Y después mejor me cazas 15. Y después mejor me cazas 20, ¿sabes? No, por Dios. Claro, y son secundarias, pero que son estos. Son repetitivas, de acuerdo, y lo mismo. Te pasas un montón de tiempo sencillamente andando, porque tienes que ir de un sitio a otro. O contemplando el tema del coche, ¿sabes? Es decir, todas las cagadas que hacían los juegos de mundo abierto cuando salió el Assassin's Creed 1, por ejemplo, están ahí. Pero, ¿qué pasa? Que después tienes las partes donde se desarrolla la historia que el juego cambia. El combate está muy bien, es muy divertido, es táctico. Los personajes no se desarrollan como deberían desarrollarse en un Final Fantasy, porque no puedes elegir entre trabajos, sencillamente tienes un árbol de habilidades y vas subiendo por ahí. Pero en general me parece muy buen juego. Pero si quieres jugar un Final Fantasy, si quieres jugar un Final Fantasy, júgate el Bravely Default para Nintendo 3DS, que es mucho mejor. Vale, porque... Sí, de hecho, leía un artículo que voy a hacer un 100 palabras mañana en el blog sobre él, que era genial, que decía... Era muy largo, ¿no? Pero en resumen, lo que voy a poner en el 100 palabras es... ¿Quieres un juego donde haya un príncipe que haya sido destronado, que le hayan matado a su padre, que se esté marchando con sus amigos, que tenga que recuperar su trono, que tenga que rescatar a su princesa, que tenga no sé qué sé cuánto? Sí, entonces juega Suicoden V, ¿sabes? Básicamente, júgate el Suicoden V, que como JRPG es muchísimo mejor que un Final Fantasy XV, pero el Final Fantasy XV es un muy buen juego. Bueno, pues a ver, a ver, porque yo le tenía muchas ganas, pero ya se me planta en un segundo plano. Yo, conociéndote, que te conozco un poquitín virtualmente hablando, yo de ti esperaría que bajase de precio. Sí, me va a esperar. Por ser tú, ¿eh? Por ser tú. Sí, sí, sí. Y del ganador... ¿Besa por ellos? A ti no. Y del ganador del Games Awards, ¿qué opinas? Que entiendo que haya ganado, entiendo que haya ganado porque al final esto es cuestión de jugabilidad y Overwatch es un jugabilidad a tope. Entiendo por qué hay mucha gente que se cabrea porque no ha ganado un Charter 4, porque la mayor parte de la gente aún no hemos entendido que la industria ha cambiado y que un juego no tiene poder tener historia para ser un juego. Pero hay muchos que aún no nos resistimos a eso. Y yo soy de los terceros en Discordia. Digo, si no tienes que primar la jugabilidad y tienes que contar y tienes que primar lo que hace de verdad un videojuego, debería haber ganado Insight. Yo realmente me he comprado Overwatch y me he quitado el sombrero, ¿eh? Porque no he dado un duro por él y me ha gustado. Ok. Pues nada, así que hasta aquí... Bueno, Pere... Hasta aquí creo que llego yo, chavales. Podemos continuar otro rato, ¿vale? Si quieres. Muy bien. Venga, pues... Adiós. Chao. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues después de despedir a Pere, muchas gracias, Pere, por estar con nosotros, vamos a hablar de los Games Award. Esta semana fueron también, pues los Games Award son los que dictan cuál es el juego del año, cuál es la compañía del año, las mejores narrativas, etc. Hay mucha controversia entre unos y otros. Se celebró el día 1 de diciembre y la verdad es que yo no sé vosotros, pero el juego del año. Los nominados son Doom, Insight, Overwatch, Titanfall 2 y Uncharted 4. Ganador, Overwatch. Es lo que estaba diciendo, Pere. A mí, por un lado, me parece bien porque es jugable, pero ciertamente hubiera primado más otras cosas. Zuko, ¿tú has jugado a Doom? Sí, claro, he jugado. ¿Inside? Poco, pero he jugado. ¿Inside? El Insight no, no he jugado. ¿Overwatch? Overwatch no he jugado, tío, pero porque me ha dado un poco de coraje ese juego, tío. ¿Titanfall 2? No, es que no he podido jugar la pena que han ido a casi ninguno. Y Uncharted 4. Ese sí, bicha. Ese sí. Igual que me pilló en época y todavía no estaba ocupado. Claro. ¿Qué os parece que haya ganado Overwatch? A ver, no me parece mal, tío. No me parece mal. Pero sigo pensando que Overwatch es un juego demasiado sobrevalorado. Está entretenido, ¿eh? Yo me lo he comprado, esta semana he estado jugando a él y... Bueno, está entretenido. Es el típico juego de desengrasar que se llama. Entretiene. Tiene muchos tipos de personajes diferentes. Algunos están mejor, otros están peor. Algunos están con... ¿Cómo diría yo? Demasiado dopados. Otros están menos dopados. Pero en realidad está... A mí me parece que está bien. Ha desbancado a muchos en la Sport, ¿eh? Porque muchos jugadores están yendo de jugar al LoL para jugar a Overwatch. Eso quiere decir mucho. También te puedo decir que aquí yo creo que ha habido un maletín, ¿eh? Porque para mí tenía que haber ganado Doom, pero... Bueno... Es lo que le ha tocado. Exacto. Tú, J, ¿qué te parece? ¿Justo ganador o no? ¿Qué ha ganado? ¿El Overwatch? Ah, sí, sí. El Overwatch. No, no es justo. Yo creo que estos premios son más tipo marketing que otra cosa. Sí. No son para nada premios sinceros, pero para nada. Marketing puro y duro. Bueno, hace tiempo que hice un vídeo en el que Overwatch era la mejor campaña publicitaria del año. Y es verdad, ¿eh? Es verdad. Para mí es verdad. No es un mal juego. Para mí no es justo ganador. Pero es que yo creo que de todos los que hay, el único que podría para mí ganar es Doom. Incluso un Charter 4, pero... No sé. Yo hubiera puesto un Charter 4, la verdad. Es que el problema de que ganase un Charter 4 es que... Joder, es que es un juego de aventuras. Estamos en lo mismo. Igual que Doom, al final es un juego de aventuras, la de acción. Es que no sé. No sé cómo lo valorarán esto. Yo desde luego lo que veo es que han puesto maletines encima de la mesa y... 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 Y ha ganado Overwatch. Al igual que el mejor estudio y la mejor dirección ha sido Blizzard. Blizzard, creador de Overwatch. Está dice... Y la mejor narrativa es un Charter 4. Sí. Bueno, vamos a decirlo todos y ya así vamos opinando. Mejor estudio... A ver, tenemos... Mejor estudio... Mejor estudio... Blizzard. DICE. Y de software, Naughty Dog, respawn. Respawn es el de Titanfall 2. Naughty Dog está claro que es de un Charter 4. Y de software, de Doom. DICE el de Battlefield 1. Y Blizzard el de Overwatch. Ha ganado el de Overwatch. Y por mejor estudio. Aquí puedo decir que puede ser que sí. Más que nada porque ha creado un modo de jugar diferente. Más... Todo lo que ha hecho Blizzard por su juego. Yo aquí sí que podría estar dentro de... Dentro de... Del aceptar este mejor estudio. Porque... Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo de que haya sido Blizzard. Porque se ve que... Blizzard siempre se... Se come a todos. Siempre está... Se come a todos. Se pone al pie, al... No sé, y se... Al... Al filo, ¿no? De... Exacto, exacto. Y... Lo veo que sí. Yo lo veo que sí. Porque incluso ha creado la liga y demás. ¿Vale? Y... Joder. Y ya está. Que es que es un pedazo de juego. A ver. Es un pedazo de compañía. Perdón. Porque con World Warcraft... Es que ni se asoma por aquí. ¿Sabes? Sacaron este año una expansión... Y... Y... Y ni se asoma. O sea... Sí. Ha sacado un montón de expansiones con... Eh... Hearthstone. Y ha hecho una liga. Y ni se asoma por aquí. ¿Sabes? Solo se asoma la compañía. El conjunto de la compañía. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Porque no... No puedes... Destacar una compañía solo por... Por el éxito de un juego. Y yo creo que aquí Blizzard sí que lo... Sí que lo sabe hacer. Sí que lo sabe hacer y... Y más este año. Este año que he puesto todo por Overwatch por encima para cambiar el mundo de las Sports. Yo creo que sí. Mejor narrativa. Firewatch. Inside. Mafia 3. Oxenfree. Y Uncharted 4. Ojo. Ha ganado Uncharted 4. Para mi justo ganador. Pero me han dicho que probemos Oxenfree. Porque me han dicho que es... Buenísimo. Yo no lo he llegado a probar. Vale. He probado... Inside. He probado Firewatch. Mafia 3 no. Mafia 3 me lo tenéis que decir vosotros dos. Que vosotros dos sí que lo habéis jugado. El que... El Mafia 3. Jota. Por narrativa. Sí. Por narrativa. Mafia 3. Por narrativa. Yo... Lo hubiera puesto en uno de los terceros puestos. Es decir, primero, segundo, tercero. Pero obviamente Uncharted 4 se queda primero. De verdad. Pero lo hubiera puesto en uno de los terceros. Como comenté en... En esto, no sé si lo comenté en el anterior programa. Se ve que el juego en sí no es un gran, gran juego. Se ve que hay muchas cosas que faltan por pulir. Pero el apartado de lo que es narrativa, lo que es la historia, está muy, muy bien. Me encanta. Yo es que no... A ver. Ya digo, el Mafia 3 no lo he jugado. No puedo opinar. Pero vamos. Siguiente. Es mejor dirección artística. Aquí yo voy a discrepar, ¿vale? Porque estaba Apsu. No lo he probado. Sé que me han hablado muy bien de él. En cuestión de artística. Pero no lo he jugado. Furywatch. Inside, Overwatch y Uncharted 4. Aquí yo también se le hubiera dado Uncharted 4. En vez de Inside. A gana Inside. Pero claro. Es que Inside es el juego que sin decir nada dice mucho. Entonces, bueno. Es que es por eso. Por lo que ha ganado. Uncharted 4 tiene una dirección artística muy, muy, muy grande. Hemos visto detalles en el arte. Muy, muy, ¿cómo se diría? Es que no sé cómo explicarlo, tío. A mí me ha parecido muy bonito. Uncharted 4 me ha parecido muy bonito. Y que se han centrado mucho en los detalles, tío. Se han centrado mucho en los detalles. Pero es verdad que Inside es lo que tú dices. Un juego que con apenas decir nada te diga mucho. Sí, exacto. La verdad es que está muy bien. Eso está muy conseguido. Pocas personas pueden hacer eso. Yo creo que sí, ¿eh? Pero más que nada, a ver. También de lo que hablábamos. Es un juego que ya tiene una base. Entonces, Playdead ya tenía una idea. Y lo ha sabido explotar con este juego. Yo creo que sí, ¿eh? Mejor música y diseño de sonido. Battlefield 1. Doom, Inside, Red Infinity y Thunberg. Yo aquí no puedo opinar porque, bueno. Ha ganado Doom. Ha ganado Solora, pues bueno. Sí, está bien. Pero no es algo que he prestado atención. Entonces no puedo... Aquí no puedo decir nada. Best Performance. Vale. Aquí tenemos a Alex Hernández, de Mafia 3. Chrissy John, Andalaya, de Fear Watch. Emily Rosa y Elena, Uncharted 4. Y Nolan, de Nathan Drake, Uncharted 4. Y Rick Sommeran, Henry, de Fear Watch. Y Troy Baker, es Sandrake. Vale. Yo... La interpretación. Es que... La mejor interpretación, pues bueno. Nolan. Es que está bien, sí, sí, sí. Está claro. Está claro. Que Nolan. Pero no puedo opinar de Alex Hernández porque no lo he visto. Entonces no... Sí que es verdad que Sandrake es un secundario. Pero sí que es verdad que Fire Watch es un juego que dice lo mismo que como pasa con Inside. Que con poco dice mucho. Entonces, sí. Justo ganador. Nolan, sí. Pues sí. Porque vamos a ganarnos, ¿verdad? Es que lleva ya tres entregas. Sí, cuatro. Mejor dicho, cuatro entregas a su espalda. Y quiere que no se hace mucho al personaje. Exacto. Eh... Por impacto. Aquí esto no... Es que esta parte no la termino de comprender. ¿Vale? Entonces no... Hasta 1979 de Revolución no tengo ni idea de qué juego es. Blockhot tampoco. Orwell no tengo ni idea. Sea Hero Quest tampoco tengo ni idea. Y Dragon Cancer. Ha ganado el Dragon Cancer. No tengo ni idea. Es que no tengo ni idea de ninguno de todos estos. Pero ni idea. No, no. Yo tampoco. Es que no he estado muy atento, tío. Ya. Luego también. Cuando me he dado cuenta ya han salido todos los trailers y ya me han despoileado. Y ya no tengo ganas de ver... Nah. No tengo ganas de vellarlo. Porque ya pierde la gracia, tío. Sí, sí. Suele perder la gracia. Yo esos juegos... Realmente no tengo ni idea. O sea, son juegos de un mensaje social. Pero es que no conozco ninguno, eh. Realmente no conozco ninguno. Pero bueno. Vamos al siguiente, que es el mejor juego indie. Firewatch, Hyper Light Drifter, Inside, Star Death Valley y The Witness. The Witness tenía muchas ganas de probarlo. Star Death Valley no me gustó. Hyper Light Drifter es un juego que está bastante bien. Fearwatch me gustó bastante. Y ha ganado Inside, pues porque tenía que ganar. Yo creo que tenía que ganar. Tenía que ganar. Buena explicación. Tenía que ganar. O sea, ya, ya, ya. Tenía que ganar porque es que si no... Tenía que ganar algún premio. Bueno, aquí yo discrepo, ¿vale? Pero no ha ganado. Pues oye, otro premio más que se lleva. Juegos para móvil. Juegos para móviles que aquí hay un montón, eh. Aquí está Severed, que para móvil y PlayStation Vita, Pokémon GO, Monster Hunter Generations... Bueno, móviles. A ver, perdón. Mejor juego móvil y de consola portátil. ¿Vale? Porque está Monster Hunter Generations, Fear and Blast Fate y Karras Royale. Ha ganado Pokémon GO. Vamos. No por que sea el mejor juego, sino por... Por todo lo que ha dado. Este año creo yo, eh. Porque, vamos, mejor juego de móvil yo no lo considero. Yo no lo considero. Y tenemos también por ahí a los mejores juegos de VR. Que realmente no los he probado un poco por encima, pero no para poder decir... Los he jugado para poder opinar. Que son Batman, Arkane VR, Evil Valkine, Job Simulator, Red Infinity y Zomper. A mí, el Batman, no... Ha habido muchas quejas. No... Si es que no... Es simplemente un simulador de andar. El Evil Valkine, ese me ha gustado. Pero, vamos, no puedo... No puedo jugarlo porque no tengo las VR. Job Simulator, pues no... No, ¿qué quieres que te diga? El Red Infinity... Yo que he jugado... Yo no he jugado a ningún VR. No he podido probarlo. El Red Infinity... Así que ya, si lo puedes ver, te diré. El Red Infinity y el Thumper no he jugado a ninguno de los dos. Y luego, también... Bueno, ha ganado el Red Infinity. No... No lo he probado. No puedo opinar porque no lo he probado. La verdad. No... No sé si será tan bueno como dicen. A mí el Valkyrie me gustó. En su día lo probé. Me gustó. No, me gusta todo lo que es el VR. No me dice mucho. Pero, bueno. Bien. Siguiente juego. El mejor juego de acción. Battlefield 1. Doom. Jazz of War 4. Overwatch y Titanfall. Sí. Es Doom. Tenía que ganarlo sí o sí. Más que nada porque... Jazz of War 4... Ay, se queda un poco... Justito, eh. Señores. Se queda un poco justito. Bueno. Mejor juego de acción y aventura. Dishonored 2. Sí. No has jugado. No puedo opinar porque no... No he jugado pero me lo creo. No he jugado pero me lo creo totalmente. Porque el 1 me gustó muchísimo. Y la verdad es que el 2 no tiene pinta de decepcionarme. La verdad es que el Hitman, la versión que jugué no me gustó. El Hyper Life Difter está chulo. Ratchet & Clank pues no lo he prohibido probar. Un chat de 4 me gustó. Así que Dishonored tendré que probarlo. Tanto el 1 como el 2. Porque no he jugado ninguno de los dos. Así que... Que tendré que... Luego mejor... Que tendré que jugarlo, tendré que jugarlo. Sí, yo también lo buscaré más adelante. Pero bueno. Mejor juego de rol. Cuando veo The Witcher 3 Wild Hunt. Pero es que lo que no entiendo yo es como le dan al mejor juego de rol a una expansión. ¿Vale? Ni Legión, ni Witcher 3 Wild Hunt, la expansión. Ni Xenoblade Chronicle que es un remaster. Es que yo se lo hubiera dado directamente a Dark Souls. Yo. Hombre. The Witcher 3... A mí tampoco me parece una mala opción, ¿eh? No, pero es una expansión. ¿Cómo le das? Pero... Sí, pero... No, pero... Pero a lo mejor la expansión te la han puesto porque como es el último que ha salido. También hace muack, muack. Toma. Un poquito de propaganda, propaganda. Entonces... Sí, está claro. Pero bueno. Pero la verdad es que el juego, para el que le guste el rol, The Witcher 3 es una fiel. Totalmente. Yo me enganché un poco al 2. Pero no termina de ser de mis favoritos. A mí, a mí me gustan. Yo los tengo a mí y me gustan, pero vamos. Sí. Sí, sí. Grábalos. Luego, mejor juego de lucha. Street Fighter 5. Aquí... Yo lo siento mucho. Pero aquí ha habido una mortera de billetes por parte de Cancon, ¿eh? Porque Pokken Tournament le da mil patadas, ¿eh? Incluso el Key Listing, la parte 3, también. Después de tantos problemas que ha tenido Street Fighter 5, lo pueden como mejor. Vaya tela, tío. Te digo una cosa. Esto es porque Tekken 7 va a salir en el 2017. Si no, otro gallo cantaría. Exacto, exacto. Porque vamos, a mí Street Fighter 5 yo lo jugué en su día. Cuando nada más salir y aparte de estar incompleto el problema que había con el online. Ahora no sé cómo estará, pero en su día cuando salió, a mí me decepcionó bastante. Primero, porque para jugar con el mando de PlayStation 4 es bastante complicado. Está hecho para jugar con el joystick, ¿vale? Con el mando de arcade. Es que está hecho para jugar con el mando de arcade. Ya de entrada. Ya no puede acceder todo el mundo a jugar a ese juego. Y la verdad es que es una mierda. En ese sentido es una mierda. Y luego pues eso, estaba sin terminar. No sé, es que todavía está sin terminar. ¿Sabes? Todavía están metiendo personajes. De hecho, en la PlayStation Experience anunciaron personajes nuevos. Akuma. Akuma se ha anunciado. Exacto. Akuma si la cinta del pelo. Por fin, por fin se suelta la melena Akuma. Bueno. Y la verdad es que no. A ver, Kylenistin, en comparación con Street Fighter V, ya le mete un buen repaso. Kino Fighter XIV, no. Desde luego que no. Está porque es Kino Fighter, pero no. Kino Fighter, para mí, los mejores fueron los a tantos años. Sí, los de Neo Geo. 97, 98, 99. Exacto. Y Koken Tournament este año tenía que haber ganado sí o sí. Vamos. La verdad es que ha tenido mucha repercusión, ¿no? Repercusión, ¿no? Sí. Repercusión del juego. Nadie se esperaba una cosa como esa. Y de repente, en Japón, se ha puesto por las nubes ese juego. Ya, y la cosa es que aquí somos europeos. La gente no lo quiere, chico. A mí me parece un gran juego. Es que está curioso, tío. Pero bueno, así somos los europeos, ¿no? Sí, así es. El mejor juego familiar. Aquí yo también discrepo, otra vez. Porque ha ganado Pokémon GO. Y de familiar tiene bien poco. Ya ve. Yo no estoy de acuerdo. Jota. ¿Estás por ahí? Dime. Más o menos, sí. ¿Qué te parece a ti el Pokémon GO como juego familiar? Ganador. Estando nominados, Dragon Quest Builders. Que es un... Hombre. El Dragon Quest Builder es el Minecraft de Dragon Quest. Luego está Arwas The Force Awakening. Que a mí no me ha gustado nada. Ratchet & Clank y Skylander Imaginator. O sea... Entre comillas, pues... Familiar. Entre comillas. Pero cómo va a ser. Pero... Entre comillas, porque vamos, en realidad no une a la familia. En realidad. No, porque aísla. En vez de... En vez de... En vez de jugar en familia, te aíslas. Yo digo que yo no creo en estos premios, en esta clase de premio, porque... A mí no... Lo veo un poquito más. Tanto mismo, un poquito de postureo, pero bueno. Y luego en los juegos de estrategia. A ti que te suelen gustar los juegos de estrategia. Ha ganado Civilización 6. En frente a Fire Emblems. O a Total War The Warhammer. O incluso el XCOM 2. Que el XCOM 2 dicen que es uno de los mejores. Pero vamos. Van der Saga 2 no lo digo, porque... Es que yo no lo considero estrategia. Yo lo considero más un JRPG. Entonces... No... A ganado Civilización 6. Yo creo que también por nombre. Pero bueno. Mejor juego de deportes y conducción. Han metido conducción, porque si no... ¿Dónde le regalaban a Forza 3 el premio? A Forza Horizon 3. Ya lo he. Porque vamos. Está el Pro Evolution Soccer. El NBA 2K17. El de Baseball. El MLB. El FIFA 17. Y Forza Horizon 3. Ha ganado Forza Horizon 3. Y el mejor juego multiplayer. Ha ganado Overwatch. Lo mismo. Yo aquí también sí que puedo decir que sí. Frente a Tita Faldo. Rainbow Six Siege. Overcooked. No lo he jugado. Overcooked. Dark Souls War 4. Y Battlefield 1. Yo pienso que ha ganado... Vamos. Pero... Con la chorra. Porque Dark Souls War 4. Mejor multiplayer. Sí. Desde luego. Luego ya están los... Los premios de los fans. Que... Que la verdad es que... Aquí... Podemos... Discrepar. Pero... Casi lo pasaría. Porque... No... Yo por lo menos. No estoy muy metido en el tema de los Sport. ¿Vale? Entonces que ha ganado como el mejor jugador Coldzera. No tengo ni idea de quién es. Sé que juega a CSGO. Pero lo desconozco. Al igual que el mejor equipo de la Sport. Que ha ganado Club 9. Y no tengo ni idea. Ni en qué liga están. Entonces... Hombre. Si son el mejor equipo. Y el mejor jugador. Y ahora viene el mejor juego. El mejor juego. Me imagino que jugarán en Overwatch. Es que el tema está en que... En que... El... Club 9. Imagino que sí que tendrá equipo. En la liga de Overwatch. Pero por ejemplo. El ganador. El Coldzera. Es jugador de CSGO. O sea... CSGO todavía. Todavía sigue arrasando en las Sport. Es que... Está CS2. Dota 2. League of Legends. Overwatch. Street Fighter 5. Street Fighter 5. No sé por qué está aquí. Ya de entrada. ¿Vale? Porque... Lo han metido. No lo tengo ni idea. League of Legends. Y CSGO. Y Dota 2. Es que son los juegos que están siempre. Entonces es normal que gane Overwatch. Porque es el único que está haciéndose la nueva pelea. Porque todo el mundo juega a CSGO. Todo el mundo juega a League of Legends. A Dota 2. No tanto. Pero... Todos los grandes. League of Legends y CSGO. Y ahora se ha metido Overwatch por el medio. Y está mucha gente yéndose a... A jugar a Overwatch. El jugador... No. Trendy Gamer. El Boogie2988. Que no tengo ni puñetera idea de quién es este. Imagino que son... Son gente que... Que son streamings, influenciadores... No. Y aquí... En... En la mejor creación de fans. Ha ganado Enderal. De esa... De Order. Y ha hecho en falta el... El de Pokémon. El Pokémon Unarion. Lo ha hecho en falta, macho. No ha estado. Es que no ha estado. Creo que a última hora lo quitaron. Creo, eh. Es que no... No sé por qué, joder. A mí me hubiera gustado. Porque Pokémon Unarion daba un repaso bastante grande a... A todos los juegos. La verdad es que ha ganado Enderal. Es un juego creado por... Por unos aficionados. Y bien. Y bien. Y... Por último... El mejor juego anticipado. Aquí... Estamos todos. Que... Que se nos... Se nos cae la gota. Después de ver todos los juegos. Porque está. Wood of War. Horizon Zero Dawn. Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda. No sé si visteis en la Playstation... El... Bueno, bueno. El trailer. Y Retrovisión 2. Y The Legend of Zelda. Que es el que ha ganado. Legend of Zelda. A mí me parece... Legend of Zelda. Que... Vamos. Me va a hacer comprarme la Switch. Del tirón. Solo por este juego. Ya os lo digo. Solo por este juego. Y visto lo visto. A ver. Mass Effect Andromeda. Me parece increíble. Lo que han hecho. Está muy bien, tío. Me parece... Una... Pasada. Me parece... Me parece una pasada. Un pedazo de juego. O sea... Brutal. Me encanta. Pero a mí... Pero yo tengo más interés por ver el Red Dead 2. El God of War. El God of War, sí. El God of War, sí. Y el Horizon. Hombre, el Horizon lo tienes ya en marzo. Entonces... Ya, pero tengo ganas. Quiero que sea marzo ya. Sí. Hombre, a ver. Supuestamente... El Zelda. En principio dijeron que iba a ser ya en marzo. Porque como salía la Switch. Pero ya han dicho que... Que se retrasa a final de año. Entonces... Y todo eso es lo que nos ha metido el Games Awards. Yo, mi opinión sobre los Games Awards. Que se limitan a... A la morterada de billetes. Y... Y poco más. Y J creo que también piensa lo mismo. Sí. Y la gente en general... Propaganda. Propaganda. Y billetes de 100 puestos encima de la mesa. Está igual que los desfiles de las Mises y los Misters. Hay mucha política metida. Y muchas cosas que no son... Sí, sí, sí. Muy éticas que digamos. Pues igual. Yo creo lo mismo. Creo lo mismo. Y nada. Yo creo que con esto ya... Podemos dejarlo aquí. Vamos a pasar a... A decir lo que hemos jugado estos días. ¿Os parece bien o qué? Venga, va. Dale, Suco. Dale, Suco. Nada. Pues yo... Yo me he pasado el Mafia 3. Como he comentado antes. Me ha parecido un final. Bueno, un final. Me ha parecido una historia muy buena y un final muy épico. Muy épico. A mí no lo he jugado y no sé. Yo no he jugado al final. No llegué a pasármelo porque lo alquimé. No me lo he jugado. No me lo he jugado. Así que... Guay. Y ahora... No es que haya jugado, pero sí voy a empezar a jugar a Watch Dogs 2. Qué ganas tengo, ¿eh? De jugar a Watch Dogs 2. Pues ya sabes. Te he comprado una Play y jugamos online. Ah, pero hombre, que también podemos jugar en PC. Hombre. Que yo no tengo el PC para jugar. Y tú tendrías que haberte quedado con la Play 4. Bueno, 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 bueno. ¿Tú solo has jugado a eso? Pero claro, si es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Esto es como era. Era una imagen que vi que ponía... Cuando éramos HOPB teníamos tiempo, ¿no? Sí. Pero no teníamos ni dinero ni algo más, era, ¿no? Y ahora cuando somos mayores tenemos dinero, pero no tenemos tiempo. Pero cuando somos viejos tenemos tiempo, pero no ganas. Yo no tengo ni tiempo ni dinero. Claro, yo no tengo ni tiempo ni dinero ni nada. No tengo nada. Ya eres como yo. Que yo sí que... Ah, vale. Tengo tiempo, ¿eh? Juego a mis ratos. Porque yo sí que juego, pero no tengo mucho tiempo, la verdad. Jota, ¿a qué has estado jugando tú? Aparte de al Photoshop, ¿a qué has estado jugando? Pues me han intentado meter al LOL, pero no me veo yo jugando ahí, tío. Pero han intentado, bueno, a lo mejor sí aprendo a jugar, pero qué va. Yo tampoco tengo el ordenador preparado para jugar, lo he tenido que quitar porque con el diseño es imposible. Me va el ordenador a pedales. Y me he pasado de nuevo el Draft of Fast. Me lo paso de nuevo. Muy bien. Y aparte de eso, un poquito. Pues otra vez voy a ser yo el... El jugón. El jugón, ¿eh? El jugón de la semana. Pues mira, el jugón de la semana. Jazz of War 4, me lo he terminado. Muy bien, muy bien. Lo tengo a la venta ya. Con eso os lo digo todos. No voy a decir nada porque, mira, me he pillado un cabreo. Me he pillado un cabreo enorme. Enorme. Con el final. Más que nada, a ver, me gusta. La saga Jazz of War me gusta. Y entiendo que acabé, sí. Yo lo entiendo. Porque Xbox... Pero que se merece un parche igual que Mass Effect 3 o que no? Yo creo que sí, ¿eh? Pero igual, igual, ¿eh? Igual que Mass Effect 3. O sea, sí. No me jodas. Cuando empieza la historia, acaba el juego. ¿En serio? No, no. No. Te acabo de hacer un spoiler enorme sin decir nada. Pero ya os digo. Tú coges cualquier Jazz of War, ¿vale? De su manera de jugar sí que ha mejorado mucho. Es excesivamente bonito. Lo digo, ¿eh? Lo digo siempre. Es excesivamente bonito para ser un Jazz of War. Pero para mí es que, primero, estuve hablando con Pere, que a Pere sí que le gusta. A mí los personajes me pierden presencia, ¿vale? No me terminan de gustar como personajes principales. Entiendo que tienen que ser ya los personajes principales. Pero no puede acabar así. No puede acabar así porque a mí me han jodido. Porque hasta dentro de cinco años, yo no sé cómo va a seguir la historia. En el Jazz of War 5. O sea, es que es así. Es que me sabe de malo comprar juegos incompletos que no lo podéis imaginar, ¿eh? Me cabrea mucho. Luego tampoco entiendo cómo han metido un juego de coberturas en las Sport. No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Porque yo el Jazz of War no lo veo como Sport. Ni de lejos. Luego también... ¿Qué más he estado jugando? He estado jugando a Murder, Sold, Spets. Que me lo estoy a punto de terminar. Me gusta. Solo hay una cosa que no me gusta. Porque todos hablan así. Estoy cansado de no sé qué. Me aburro. Es un pensamiento. Joder, pero yo no pienso así. Yo no pienso en plan... Ay, mamá mía. No. No sé si os pasa a vosotros lo mismo. A mí, desde luego, no me gusta el que estén todo el rato pensando. Me aburro mucho. Esto en mi casa no pasaría. Como si estuvieras intentando dar pena. No... No lo veo. El murder me... Pero son fantasmas. Y son pensamientos. Y tú te metes en la mente y la mente está hueca. Pero que no... Eso me falla. Si, por ejemplo, fuera un pensamiento normal. No un susurro. Todo el rato susurrando. Es que te pones a poseer a todos y todos susurran. Que no. Poner personalidad a cada uno la suya tampoco cuesta tanto. ¿Sabes? Yo creo que tampoco cuesta tanto. He estado también probando el Oldan. Y me está gustando. Pero, a ver, lo voy a dejar para más adelante porque no... No tengo tiempo para jugar a todos. Ya por fin he conseguido mi cinturón en UFC 2. Soy campeón. Me ha costado, ¿eh? Hostia, sí me ha costado ser campeón en UFC 2. Y he estado probando Mighty Número 9. Que puedo decir que la gente sí que es verdad. Y os lo digo en serio. Podéis estar muy enfadados con el crowdfunding. Porque os han engañado. Os han engañado. Porque el juego... Cuando está cayendo la piedra de arriba abajo. Todo lo que es la escena de que hay que hacer todos los dibujos. Para hacer un movimiento completo. Está incompleto. Está incompleto. Por favor. Está incompleto. En serio. Un juego que lo vendes. Que están hablando y no mueven ni la boca. No, 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 no. No. No puedes decir. Soy el creador de Mega Man. Y hago este juego porque sí. Lo voy a grabar entero para que lo veáis. ¿Vale? Vale, vale. No dura más que cuatro horitas. Intentaré hacer un vídeo cortito de unos veinte minutos de cada parte. Si me da tiempo a pasarme cada fase antes mejor. Pero irá en una serie de veinte minutos más o menos. He estado probando el Stories de Path of Destinies. Más adelante cuando le vaya a dedicar tiempo hablaré de él. Y he estado jugando a Overwatch. A Overwatch. Os puedo decir que me he pegado un vicio gordo. A Overwatch. Yo no daba un duro por él. Y me ha picado. Me ha picado. Te ha conquistado. No es que me ha conquistado. A ver, Blizzard ya de por sí me conquista. A mí me engaña. Directamente. ¿Sabes? Viene la mano de Blizzard y todo lo que hace Blizzard. Para mí es como Kojima para muchos. A mí me pasa con Blizzard. A mí me pasa con Blizzard. Pero he de decir que no es un juego merecedor del juego del año. Pero sí que es verdad que ha hecho cambiar el modo de ver la industria. Por eso. Y nada. Yo creo que lo podríamos dejar aquí ya. Yo creo que hemos hablado bastante. Un rato. Hemos hablado de un montón de cosas. De un montón de juegos. Y yo creo que aquí lo podemos dejar. ¿Qué os parece? Me parece correcto. Muy bien. Me parece bien. Me parece bien. ¿Dónde te pueden seguir, Zuko? Pues en mi canal de YouTube, S-Dragón. Y en mi Facebook, S-Dragón. Con la abreviatura LVL. ¿A ti, Jota? En YouTube, en Twitter y en Instagram. Pero decirme quiénes soy. Por lo menos en Instagram. J-Jota Bonser. Ahora me entiende, ¿no? Eso es. No, porque también me llegan peticiones de gente así que no tienen foto de perfil ni nada. Y digo, ¿quiénes soy? Y quieren verte los pechos. ¿Quieren verte los pechos? Puede ser, puede ser. Claro. Quieren verte los pechos. Entonces, te envían invitaciones. Poyatron 36. No me llamo Lara 54. Gente diversa. Y nada. Despido también a Josu. Que ha tenido que ausentarse. Y a Pere. La verdad es que ha sido un día un poco... Una grabación un poco extraña. Porque ha sido un poco improvisada. Más que nada por el tema de los Games Awards. Y la PlayStation Experience. Y para que no nos retrasen el tema de las noticias. La queríamos hacer así. Y simplemente pediros disculpas. Porque no es un programa habitual. Como lo que venimos haciendo últimamente. Entonces, es más que nada pedir un poquito de disculpas. Y si os gustan, decídnoslo. Decídnoslo porque podemos hacerlo así. Pero mejor preparado. Sí, lo podemos hacer así. Aunque nos gusta hacerlo un poquito mejor preparado. Y nada. Yo despedirme de todos vosotros. Soy José Manuel, alias QuePasaCo. Me podéis seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Flick. Podéis meteros en el grupo La Orden Gamer. En Facebook. Y nada. Eso. Que aquí estamos. Que lo único que estamos deseando es hablar de videojuegos. Ya lo sabéis. Ya que tengo ordenador nuevo. Voy a empezar ya a retomar. Es que estoy instalándome en una nueva vivienda. Y cuando tenga todo en su sitio. Yo volveré otra vez a retomar todas mis redes sociales. Tanto el blog como el YouTube. Lo tengo un poquito ahí apartado. Intentaré hacer algo. ¿Vale? Pero vamos. Que va a ser lo mínimo precisamente por eso. Porque estoy haciendo un traslado. Y la mitad del equipo lo tengo aquí. Y la otra mitad la tengo allá. Y hasta que no tenga mi sitio adecuado. No puedo grabar muchas cosas. Y nada. Lo he dicho. Bienvenidos a La Orden Gamer. Cuando queráis. Y un saludo de todos de Tertullagos. Nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta la próxima. La Orden Gamer.